¡Nos vemos en el próximo episodio! Vamos a hacer una canción. Para avanzar un poco el día, vamos a hacer una canción romántica, que seguro que le va a tocar. Es más importante, así que quise derrotarlas. Sé que le va a cantar como bien. LLV 408 LLV 402 LLV 404 LLV 403 LLV 41 LLV 45 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!